Hola, soy Cristi del Rincón. Hola, soy Rox Torres y estamos muy emocionadas que ya se acerca nuestro retiro este diciembre de 2022. Mi intención es compartirles las técnicas de tapping que he aprendido con el tema de la abundancia, cómo soltar pensamientos limitantes, cómo soltar esas emociones que te bloquean de recibir abundancia y también te comparto meditaciones para practicar sentir esa abundancia dentro de ti, que es lo que te hace manifestar. Y lo más importante, contactarnos con la naturaleza, hacer un detox de todo lo que vivimos este 2022, liberarnos de cualquier tensión, cualquier dolor, emoción que traigamos. A mí me toca esta vez compartirles el método de Aero Yoga, es un método en ingravidez, que nos va a ayudar a oxigenar nuestros órganos, a oxigenar cerebro, a oxigenar nuestra columna vertebral, que es lo más importante de nuestro cuerpo. Y va a ser en el lugar padrísimo, en Casatara. De Casatara, sí. Está increíble, tiene una vista súper linda, es una playa privada, es súper virgen y además está construido con materiales ecológicos, tiene una cocina deliciosa, con opciones veganas y vegetarianas. Estamos seguras que te vas a divertir y va a ser el mejor regalo de cierre de año que puedas tener. Y aprovecha nuestra promo que es hasta el 15 de octubre. Aprovechenla, hay descuentos hasta el 15 de octubre y si estás interesado o estás interesada, mándanos un mensaje al WhatsApp o al DM. Gracias. Gracias. Bye, bye.